¡Ready to the rainbow! Gracias Rochizanto, la República Dominicana va a escuchar al cantante más fino de Mambo, el papá de todos los bomberos, porque por mí fue que ellos nacieron. Así siéntate, tranquilízate, sujeto cuando tú cantes así, que más te da, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que tú esperabas ver, y es tú. Julia, eso es una clasesita, una clasesita, un salto. Así siéntate, tranquilízate, aún estás aquí, que más te da, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te escribe versos, que te dibujó la luna, en un papel. Un amante improvisa, maldito swing, una inversión real en dolores, oye, en ese hotel. ¡Que me pare, que me pare, que me pare, imagínate ahora y apáganle luz un izante, y hazme el amor, como lo hace con esos amantes! ¡Que me pare, que me pare, que me pare, tú es la última vez que te burlas de mí, de mí, que me engañas! Tú nunca me quisiste Y yo te vi mi amor Me apagaste con locura Causándome un gran dolor Me llevó todo trate La cámara nevera Tú no te lo mereces Vamos al flow Porque eres traicionera Mami, mami, mami Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Oye, heredita de mi vida Que yo me voy Mira, yo estoy improvisando Que yo me voy Y aquí yo estoy a donde hochi Que yo me voy Oye, lo estoy matando Que yo me voy Mira, yo tengo afinación Que yo me voy Y también ando full de top Que yo me voy Sujeto, tú me perdonas Que yo me voy Te veo un poco triste en esa esquina Que yo me voy Yo tengo una foto tuya Que yo me voy Tú estás quedado por gasolina Que yo me voy Y que para comar el Quimbalaje Que yo me voy Y para comar el Quimbalaje Que yo me voy No me vayas a tirar Que yo me voy Habla con las ideas Que yo me voy Acuérdate que es un programa internacional Y lo que tú dices se queda Pórtate bien sujeto Yo te lo digo de corazón Yo te lo digo de corazón Y para comar el Quimbalaje Y en esta vaina Yo simplemente soy el mejor El que lo tiene todo En swing ya te estoy matando Mi amigo Versace me mandó esta vaina Y aquí donde Jochi la estoy entrenando Mi esposa en mi casa me está mirando Ella estaba un poco conmigo malita Pero le traje una moneda de allá de Nueva York Y ahora la puse mansita Oye yo estoy acelerado Tú me dices que el tiempo voy a improvisar Porque mira el morenito Una buena bien Y ese anillo es el que está Déjame ver Déjame ver De Versace Oye mi pana Tú eres cubano Y yo soy dominicano Pero siempre yo te sigo Porque tú eres un bacano Y a mí me gusta de corazón Me gusta ese flow Tu combinación Improvisando Yo soy el maduro Y sin calguro Te lo digo de verdad Dame un mambo Ratatá Que el sujeto se va a mandar Cuando ese mambo Eche el pa' acá Tú estás temblando Yo lo sé Dame un mambo al derecho Y yo vuelvo otra vez Y qué preocupar En qué hora Y él Y él Y él Y él Y él Y él Oye El mambo de Julio ¡Tú estás loco, eh! ¡Bienísimo! Oye ¡Bienísimo! 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 ¡Vamos! Yo te lo digo, oye, de corazón En esta vaina no hay condición Si yo te mato es porque te mato Y después te piso con mis zapatos Mis zapatos de mil dolores Si quieres te quito los cordones Pa' que lo veas que no estoy haciendo mímica Tengo casa por aquí y también en Poca Chica Yo te lo digo que estoy acelerado No me ven aquí porque siempre ando viajado Me tiro aquí y acabo de llegar de Chile Hubo un terremoto pero yo no quiero chimes Yo no lo digo porque de una vez una vaina Y todo el mundo me quiere demandar De los cuatro que me abuco me lo quieren quitar Y es por eso que me quedo callado y no digo nada De lo que hago es la verdad Le voy a dar un mambo pa' que él pueda empezar Porque si no se va a poner a llorar Dale mambo, un, dos, tres ¡Susreda! 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 ¡Susreda ¡Suscríbete al canal! 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 Y él, contigo se sintió mujer, tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor. Sujeto, no te vas a hablar, no te vas a hablar, te doy esos cien ahora, sujeto. A ver, bien mi padre. Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer, tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor, tuyo fue algo tan personal. Oye, bajamos la banda, chiquita. Vamos arriba para que él lo entienda, para que él entienda la cueva final. Dice así, dice así. Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer, tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar, lo mío fue romper a que eres tema. Si tu tiempo ya pasó, si tu tiempo ya merece algo mejor, que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso ella está conmigo, por eso ella está conmigo, porque le di algo más, una razón para vivir, una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós, me puse alas a su sueño, y le abrigué su corazón, por eso ella está conmigo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz. Yo te lo digo en todos los lados, que en esta vaina yo soy el más ranqueado, el más afinado, el que más ha viajado, el único que ha tocado en el Madison. Y allá de Nueva York, yo te lo digo, que acelerado, y en la pista te voy a matar, oye mi pana, es la verdad, José Rivera, en Puerto Rico, me está mirando, también papalelo, son la gente del dinero, los que no dejan que me quede sin gasolina, y es por eso que siempre estoy full, full, con el tanque full. ¿Cómo es que yo estoy? Con el tanque full, oye sujeto, yo con el tanque full, tú no tienes gasolina, con el tanque full, tú mira cómo es que estoy, con el tanque full. Improvisando, acelerando, oye mi pana, te voy mandando, ay dale mambo, y dale más, oye mi pana, y no dejan de bañar. Sujeto, no me toques otra vez sujeto, 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 no me vuelvas a pagar, sujeto, tú me vuelvas a pagar, sujeto, tú pones el palomo, tú coge todas las cuentas, oye, y mi banda tiene uniforme, mi banda uniformado, con respeto al público. ¡Venme para devolver! ¡Venme para devolver! ¡Venme para devolver! ¡Venme para devolver! un secreto de yo no digas nada dale banda la gente ay no hagas oro piensa en mi pincón llénate de oro guarda tu dinero pon el mundo a rayar estos los rumberos manda tu batalla oye sujeto oro en la casa divertido con hoshi tú estás loco vamos todos compra tu cama cero compromiso júdate bien lejos paga tú la vuelta que nadie te mande andamos rula y dando corriente en la calle vamos oye ya lo que sin sentir vamos a hacerlo viví santa vencida como viejo vamos allá 24 kilómetros en la casa y cómprate un club nuevo un secreto de yo no digas nada pero no te manda llénate de oro guarda tu dinero pon el mundo a rayar estos los rumberos no pongas esa mano te le pidas tú estás loco tú estás loco tú estás loco Frank Kelly Frank Kelly este espacio lo dedico a nuestro hermano el gallo que va a dejarse oye sí lámpará 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 no queremos poros cero gente atamos en la calle tanto corriente no queremos coros cero gente atamos en la calle tanto corriente No queremos color, cero gente Andamos en la calle, cantos corrientes Oye lo que hay, oye lo que hay Yo, yo lo voy a decir aquí públicamente A mí no me gusta competir por competir Yo quizá no tenga la cantidad de dinero que tú tengas Porque tú eres mayor que yo Y eres muchos años trabajando, no la música Espérate, cuidado con eso Tú eres, tú tienes como cuántos años me lleva Julián Como 10 años adelantado Julián empezó 10 años adelantado que yo La música tuya, con la música tuya Espérate, déjame darte luz bacana de la que tú necesitas Con la música tuya yo vaina amalgamiento Nadie está en eso, mi pana Si tú le llegas, si tú le llegas Yo estoy aquí promocionando los temas míos nuevos Porque tú a ti te las voy yo nada más con lo que en boca yo he pegado Ahora voy a tocar hablar Lo que pasa es que mis temas son clásicos Vas a seguir Tú no afina Conmigo que se aprende la calle El que tenga miedo El que tenga miedo Oye la vuelta cual es Y andé asustado Meto una vainita y vamos a improvisar Y si tú me ganas lo que tú digas Voy a dejar esto Oye Vamos a improvisar Si tú me rompes improvisando yo dejo esto Vamos a improvisar Vamos a improvisar Por la salud de mi hija que dejo esto Hazlo con tu orqueta Hazlo con tu orqueta Hazlo con tu orqueta que yo te voy a matar como quieras Porque te gusta más que la tuya No, no, no Yo es para que tú vayas de rojo Ok, vienen Vamos a darle, vamos a darle entonces Vámonos ahí Viene te quiero Te quiero de donde Vamos a improvisar Por este mano Vamos ahí Dale mambo ven Ven Dale mambo Dale mambo Que yo no estoy en ti Dale mambo Dale mambo ven Ven para acá ven A mi me lo dice aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Dale Oye No, no Mambo muñequito no Mambo muñequito no Mambo muñequito no Mambo muñequito no Dome como mambo Dome como mambo Dome lo que quieres oye sujeto eso es oye sujeto tú no sabes de esto yo te lo digo tú como que no está contento oye mi mamá estoy improvisando y tú no encuentras el tono tú no encuentras el tono oye sujeto que tú no canta nada canta lo que tú quieras que te va a quedar atrás yo no canto yo me tomano imita el sujeto paga la banda paga la banda paga la banda paga la banda tú estás asustado tú estás asustado los tigres en la calle estamos metiendo mambo y viste el sujeto es que te sigue improvisando julián tú estás atrás tú no sabes improvisar con el malo minero no te pongas a inventar tú viajas pila y le pide comida tú paras en tu casa mira bien no me tocas tú no mangas tú no te busca cuartos pila de basura es lo que tú me inventas hablando de diorita me siento aburrido hablando baba oye me bajamos deja tu payasas de los mineros a ti te lambe mira a que mate mi gente te sugerita y te quita con carambe oye lo que hay oye lo que hay sujeto dame contorre 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 quieras el papel cada mano Sujeto, oye, 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 pásame ese micrófono y vete a ese cuento, que aquí llegó el que sabe de esto, el más copiado, el más completo, el que con su gente no come cuento. Oye, viejo, vamos a una cosa, vamos a una cosa, vamos a una cosa, ya, ya vamos a una cosa, no, no, pues ya yo veo que se va a complicar, espérate Julián, no te desespere, a su gesto no se desespere, yo traje un amigo para que así improvisando, ya que termine esto, Mozart la para, ven, ayúdame, ayúdame Mozart. Sí, 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 que lo que, que lo que, que lo que de lo mío, tú sabes que lo que con abrigo, aunque no haga frío, Julián y Sujeto, los dos son de los míos, yo vine de referir para yo para este lío, eso es lo que pasa, palomo, yo estoy cantando, viste que lo que Mozart la para improvisando, el que improvisando mata, da y patalea, por favor, ya, dejen esa pelea. Ok, oye, sujeto, échate pa' acá, oye, sujeto, échate pa' acá, dile Mozart, quién fue que te enseñó a improvisar, quién fue que te puso a ti en esta vaina que tú dices que tú lo admiras, a quién es que tú admiras, pero déjame hablar a mi padre. Egao, 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 E No me hables de Puerto Rico. 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 No me hables de Puerto Rico.